Te amo, me gusta verte comer espetos corridos, tenedores libres, como te bajas las promociones del mediodía, los pollos al espiedo, los pollos con plumas, te amo. Pero que, Manuel, Samuel, despertá, por favor, está eliminando por el golpe. Déjelo, que se exprese, arquitecta, déjelo. No, que bajas todo loco. Eso también te veníamos expresando de una buena vez, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué expresarnos? Sí, claro que sí. ¿Qué? ¿Expresar qué? Expresar nuestro amor, nuestro sentimiento, todo. ¿Pero qué dice nuestro amor? Pero nosotros no tenemos absolutamente nada. Entre nosotros no hay nada. A nosotros nos separa un mundo. No, en este momento nací ya, pero por poco tiempo, porque voy a zapar. Amémonos, amémonos. ¿Qué amémonos? Cásese la boca porque lo mato, ¿eh? Lo mato. Nos van a matar antes, no se preocupe, ¿eh? Bueno, por favor, salga. ¿Qué está pasando acá? ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué están haciendo así? Estamos jugando al juego de la silla. ¿No te das cuenta, pedraza, que es un robo, es un atraco? Sí, madre. Lo van a matar. Nos tomaron de rehenes, nos van a matar. Yo no quiero morir tan joven. Tranquila, merenguito, no te va a pasar nada. No sé si creerte, porque recién estabas delirando y hablabas a tu mujer, que la querías y todo eso. Eso es un mentiroso. ¿Mi mujer? Sí. Es perfecto, se me ocurrió un plan increíble. Le digo que venga acá, que conozca mi trabajo, así la última en a balazos. Es perfecto. ¿Sabés que no te aplaudo porque tengo las manos atadas? Pero qué machito saliste, traer a tu mujer para que la mate. Cásese la boca a usted, por favor. Mire que lo mato, ¿eh? ¿Qué hace esto? Sí, me está haciendo cosas, mamá. ¡No le toques un pelo, sotreta! Sí. ¡Déjeme, Manuel, por favor, te lo pido, basta. Quédese quieto. ¡Ay, qué servidio! Tranquilo, pedraza. Sí, vamos, vamos, Manuel. ¡Manuel, Manuel, Manuel! ¡Esto que estamos de pies y manos! Escuchame una cosa, este, Marfi, Eddie, Eddie, Marfi, este, ¿vos estás casado? Garfio, me dicen. Este, Garfio, Garfio. ¿Voy, bueno, estás o no estás casado? Sí, con la Peti. Hace cinco años nos casamos en prisión. Oh, estás en el horno, ¿cómo? ¿Le viniste a rar? Willy, 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 no da, no da. Pero siempre es el momento. El matrimonio te perjudica. Vos si robás solo o con una fianza se te arregla, pero robás con tu mujer asociación ilícita para delinquir veinte años en cana. Marchate, estás en el horno. Acá tu amigo me dijo que vos nos ibas a sacar. ¿Podés enfocar en lo que te pediste? ¿Podés enfocar en eso? No, 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 Garfio, te pido, por favor, me tienes que solucionar todavía problemas con Leo Parisi, ¿eh? Tienes unos arreglitos, no me lo mates ahora. Bien, bien, para eso me llamaron. Bien, 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 dale, 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 tira. ¿Qué es eso que veo, si me permitís, no, Garfio, con todo respeto, no? Yo veo que tu mujer y vos es como que tiene una constante lucha por el poder, a ver quién tiene la voz de mando. No es bueno que compartan el mismo trabajo, ¿te parece? Sí, digamos, sí, como decirte, ¿no? Es un escenario un poco estresante para una pareja, ¿no? A veces buscamos cambiar de aire, cambiar de aire. Siempre digo a la Peti, tenemos que cambiar desde el tres mil frigorías, ya no tira más, podemos robar otro, ¿no? Bueno, ¿por qué no se van a afanar a Córdoba? ¿Te está diciendo eso? ¿Por qué no te da la cabeza? No, no, a lo que me refiero, a ver, a ver, a ver, perdón. No, no, todo bien. Pero está un poquito tenso, por eso. Sí, sí, está. ¿Qué queremos decir con esto acá en este centro cama? Que ustedes están asaltando, ¿no? Trabajamos el tema, sobre todo. Las parejas tienen que buscar, cuando decimos aire, es nuevos lugares, ¿no? De pronto, ¿por qué no vamos a camino por el bosque? De pronto, un cine, por ahí, porque ustedes mucho trabajo y no nos salen mucho, ¿no es cierto? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bonnie and Clyde! ¡Bonnie and Clyde! ¿La viste? No, no la vi. Muy buena, buena película, buena película. Sí, sí, sí. ¿Sabés que con la Peti siempre pensamos tener una huerta orgánica? Pa, se van a morir de hambre. Te comen los bichos, lechuguitas a comer. ¡Vá, espérate! Ya, no, no, no. ¿Qué me ha pasado? ¡Vá, espérate! ¡Vá, espérate! ¡Vá, espérate! ¡Vá, espérate! Choco, 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 viene, 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 viene. Sí, esta mina me abrió la cabeza, eh. ¿Qué te lastimó? No, pedazo de bruto. Me estuvo hablando del matrimonio, de la pareja, de nosotros, en definitiva. ¿Vos sabés que acá, Nachito, Nachito también, me habló con el corazón, no sé, me llegó, me angustió un poquito, pero me saw bien. ¿Qué ha sido movilizado? Sí. Bueno, voy a hacer una violate de pareja, ¿no? Sí. ¡No estoy callada, la boca, vos! ¡Acá los que sabéis son ellos dos! Sí. Además, ¿qué haces acá? ¿Qué función cumplís acá? Es lo que nos preguntamos todos Me están pidiendo aire Si yo también necesito aire, pues estoy ahogada No, ese aire no, tiros, acción, balas ¡Tiros! Necesito un abrazo No, no, yo no, ellos No, pero solos Pero ellos solos No, me tenés un... ¿Qué pasarán en el Centro Camas? ¿Dispararán contra alguno de los rehenes? A partir de este momento se abre la votación y vos podés jugar y ganar desde tu casa Si querés que maten a Analia, mandá a Ana al 2020 Si querés que maten a Débora, ojo, con Melarga, mandá a Débora al 2020 Y así con cada uno de los rehenes Pero antes, contame lo tuyo, Regina Ah, sí, yo tengo una banda de rock llamada Feijuada Es una banda muy bacana para gente y banana ¿Vocé adoraría? No, 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 Centro Camas, Regina Ah, Centro Camas Después, yo falo de Centro Camas Pero voy a cantar una Un minuto, un minuto, un minuto Porque la producción me avisa que hay alguien con una denuncia importante para hacer Adelante, señor ¿Cómo es su nombre? Doctor Raimundo Biglietti ¿Qué tiene para contar, Biglietti? Yo conozco muy bien a esos dos ladrones Caramba, parece que hay una denuncia importante, entonces, con respecto a los delincuentes Pero eso, después del corte, claro, porque hay que vender el programa No te vayas, quédate Pregunta a Pifa si quieren hablar Sí No, no, ellos, ellos, ellos Solos, solos ellos Sí, pero primero apaga la cámara No puedo Es mi trabajo Y este es mi trabajo ¿Quieres saber qué sindicato más fuerte? ¿Quieres saber? Garfio, Garfio Perdón la interrupción, pero tengo que hacer un trámite urgente, una análisis de orina rápida Mami, pero un análisis de orina hasta ahora, puede ser peligroso salir sola, a lo mejor te asaltan Sí Quería pedirles a los señores ladrones, con todo respeto, si puedo salir un ratito libre Es que educada es la señora Señorita Capos estos chorros, te digo, yo les estoy agarrando gustito, quiero ser como ellos, guarden Robar lo ajeno no está bien, lo que me la cuidan Ah, claro, porque mandar mensaje de texto a ver a quien mata está buenísimo, ¿no? Sí, pero hasta ahora soy ganadora, si me matan a mí, me gano el autor Hueca Ay, ay, por favor Ay, no me beses el cuello, basta, terminalo Ay, esta mochila tan pesada en mi vida Yo pedí de cola a cola Sí, vos querías cola a cola, pero no se puede ¡Basta de besarme el cuello! Mirá, estamos en vivo, mirá Ay, yo con estas cejas y tepilar me quiero morir Eh, tus amigas chicharras te están viendo Cásate la boca, soy ¿Dónde está tu papá? ¿Mi papá? Ah, se fue a negociar con los chorros Ah, que negociar de bien tu papá, porque no se ha ido bien ¿Qué? ¿Qué? No se te entiende cuando hablas suerte Nacho negocia bien ¿Que mi papá negocia bien? Sí Mi papá es pésimo negociando, si mi mamá le sacó todo Mamá, hablando de mamá, ¿dónde está mi mamá? Mamá Ay, paren un poco, me hicieron poner 30-31 Tu mamá le pidió permiso a los chorros para hacer un trámite No sé qué tenía que hacer El importante acá es que ustedes viesen a trabajar esto Un nuevo camino, ¿no? Sorprenderse de pronto como pareja Uy, eso nunca lo hicimos, ¿no? Hacer cosas buenas Bueno, Nacho, terminale, dejá que se vayan en paz ¿Y vos qué opinas? No, 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 no lo mates Santiago, tienes que firmar antes, por favor Yo no pienso firmar si no le doy ¡Firma! ¡Firma! ¿Firma, Dios? No, firma, se vuelve una madre Ay, Dios Ahí va, muy bien, tenemos la firmita, muy bien Y ustedes, felicidades de esta nueva vida Me dice Pipa que el rating está por las nubes Ay, ¿dónde? ¿Dónde es que sirve eso? No, no, puntos altos tiene, por favor ¿Quieren hacer la entrega en vivo? No, esa entrega no, la entrega de ellos No, no, entrego, pero en una hora ¿Por qué en una hora? ¿Qué te pasa? Porque va a ser mejor, Ignacio Va a ser mejor para el centro, para todos Más publicidad Porque en una hora Es print time La expectativa es tremenda Todo un país siguiendo los sucesos Que se están viviendo en este momento En el centro cama Dos delincuentes Que tomaron de rehenes a los trabajadores de este centro De asistencia para parejas en crisis Me informan que en instantes Se van a entregar Y con un poco de suerte lo harán en el horario De este programa Seis millones de televidentes Aguardando el desenlace Ignacio Seis millones de personas Dijeron, seis millones Mañana en la calle Todo el mundo me va a reconocer ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! Pero un día me espera Nos encontramos con el doctor Biglietti Quien, antes del corte Me decía que conoce a los delincuentes Perfectamente En carne propia Desde hace años ¡Hola! ¿Y qué nos puede contar De Petty y de Garfio? ¿Eh? Garfio ¿Pety? ¿Mapá? ¿Quiénes mongos son ellos? De los delincuentes Que yo estoy hablando Peppa Son Débora y Nacho Camas ¡Esos son los verdaderos delincuentes! ¡Pupa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué par! Ah, eh... Los seis millones de espectadores Son Polibope Deben ser más Sí, seguro Más Sí, deben ser más Estamos bien, ¿eh? Tranquilo Estamos bien Muy bien Somos los planos Que arreglamos los dramas Que entregamos la fórmula Para ser feliz Somos los planos